Entré a la universidad fuera de casa en la ciudad de Colima, entonces me encontré con la situación pues que el dinero no me ajustaba porque se generaban muchos gastos. Me empecé a sentir muy frustrada y preocupada y pues además extrañaba mucho lo que era mi familia, mi casa, mis amigos. Durante el periodo de las vacaciones regresé a casa, donde afortunadamente conocí a una consultora de billetes en Mary Kay y me decía que vendía más de 4 mil pesos en un día. Inicié en Mary Kay y al escuchar las experiencias de mis compañeras pensaba, si ella pudo, yo también puedo. Al poco tiempo recibí un anillo de diamantes como reconocimiento y comencé a trabajar por una camioneta rosa espectacular que ahora manejo. Aquí encontré mi verdadera vocación, Mary Kay es la carrera de mis sueños. Aférrate a tus sueños y comprometete a ellos. Solo entonces estarás preparada para lograrlo y convertirte en la mujer que siempre quisiste ser. Porque todas podemos lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!